They have committed themselves to that, over there, but somewhere I read, of the freedom of assembly, somewhere I read, of the freedom of speech, somewhere I read, of the freedom of press, somewhere I read, that the greatness of America is the right to protest for rights. Yeah, solo soy otro pobre artista, no me toméis de opositor, escribo lo que veo como cualquier otro buen escritor, hago música muy realista, soy el compositor, me pregunto si hay libertad cuando hablo con mucho temor. No voy a decir que nada funciona, voy a ser fiel, ser de este país en el fondo no me emociona, no tengo nada escondido, no odio a ninguna persona, hablo de mi país, cuento lo que en él a mí me decepciona. No soy el hijo de tal, espero que no sea algo personal, esta canción puede lograr que me manden a degollar, mayores visten maldades como si es un collar, mi pop me dijo ve de pie, por eso no puedo llorar. No me interesa lo que digan, soy mi propio rey y por respeto al ser humano, respeto la ley, he visto a polis jodiéndole a negros, y he visto a negros convertirse en polis solo pa' joderle a negros. Gritos de libertad, intento ser libre, conozco toda la verdad, pero pa' contarla sé que no soy libre, gritos de libertad, intento ser libre, por eso pido a Dios que de este infierno pronto nos vive. Recesioné a varias personas por mi forma de ser, estaba confuso, espero que entendáis que empezaba a crecer. Mi país es libre, no soy libre de reconocer que me jode el sistema, porque no me van a entender, grabo cada episodio, esto es un manicomio, los que deben estar al mando están fuera del podio. Quieren que el sistema avance, pero no cooperan, y si lo hacen les engañan, y siquiera se enteran. Mi país no es malo, es un cielo, pero sigue en tierra, la maldad está volando, porque no lo entierran. No es una carta a la excelencia, sino a mis hermanos, que el país que vemos, se nos está yendo de las manos. ¿Para qué trabajamos, si lo hacemos en vano? Invierto el doble de lo que supuestamente dicen que gano, invierto en medicina, pues no sigo sano. Mis hermanos lo ven y no aportan ni un solo grano. Gritos de libertad, intento ser libre, conozco toda la verdad, pero pa' contarla sé que no soy libre. Gritos de libertad, intento ser libre, por eso pido a Dios, que de este infierno pronto nos libres. Gritos de libertad, intento ser libre, por eso pido a Dios, que de este infierno pronto nos libres. Gritos de libertad, intento ser libre, por eso pido a Dios, que de este infierno pronto nos libres.